Es la realidad, la que nunca he visto Por seguir tus huellas, por seguirte a mi Ya que nunca es tarde, cuando la dicha es muy buena Sigue tu camino, que aquí vivo yo Pero que fueron tus errores, los que al pasar me enseñaron Y hoy arrepentido, busco lo mejor Sigue, 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 sigue tu camino ahora Y no me vengas a molestar Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad La realidad es nacer y morir Y yo prefiero estar muerto, pero lejos de ti Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Por seguir tus huellas, por seguirte a ti Siempre estaba triste y ahora soy feliz Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Que no la veo, ya son las dos y no viene Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Que no la veo, ya son las dos y no viene Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Pero que voleślę bien queiskas de la verdad Pero yo sigo, sigo buscando lo mejor, mamá, yo tengo sabor Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad El amor es ciego y esa es la verdad, yo caminando contigo y tú eso nada más Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad La realidad es nacer y morir, nacer y morir es la realidad Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Eh, mamá, conmigo no puedes huerechar Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Contigo aprendí, contigo aprendí que mucho, que mucho yo sé huerechar Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad